Música Por favor vayan sentándose para disfrutar de este desayuno martiano otro año más en este sitio tan lindo, ¿verdad? Bueno, tenemos a la Virgencita de la Caridad ahí enfrente, la que está con nosotros hace 50 años en el exilio y donde recordamos nuestras raíces otra vez más, una cosa muy importante. Antes que nada, como siempre empezamos bendiciendo los alimentos, así que Juan Jujol va a decir la bendición. En el programa estaba estipulado que también el Padre Rumen, que es el rector aquí de este lugar tan especial, iba a venir pero él hoy no pudo porque está en otro, está fuera aquí del área, fuera de Miami. Reconociendo la presencia del Señor entre nosotros, nos invocamos, le decimos Dios de infinita bondad, te damos gracias por estar aquí hoy reunidos. Dios, nosotros a quienes tú siempre has estado protegiéndonos a través de nuestra vida desde muy temprana edad. Nosotros que estamos conscientes de nuestras raíces cubanas y por eso vinimos hoy aquí, para recordar a nuestro gran apóstol. Te pedimos humildemente que nos siga cuidando a todos, a nuestra familia, a los que no pudieron venir, pero sobre todo los que están allá en Cuba, que pronto puedan ser libres, como tú nos diste la oportunidad también nosotros de ser libres. Amén.